Es tiempo de que las autoridades cambien de actitud. Si está cambiando México, si queremos un cambio, ¿por qué no unas autoridades más amables, más asequibles? Yo no admito estas declaraciones del secretario de gobierno que ¿qué me ando metiendo yo? ¿De qué me ando metiendo? Pues claro, me meto porque ellos no se meten. Y además, este es mi diócesis, este es mi estado, es mi gente. Yo creo que es más gente mía que de ellos. Y entonces, pues yo estoy trabajando por mi gente y si ellos no lo hacen, alguien lo tiene que hacer.